Bienvenido. Vamos a profundizar en cómo tomar el control de tu realidad interna, cómo sumergirte en este 80%. Y sé por experiencia que puede resultar abrumador saber por dónde empezar. Cuando comencé este camino, pensaba, está bien, entiendo, quiero cambiar, recalibrar y trabajar en ese 80%, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que cuando se trata de acelerar tus resultados de adentro hacia afuera, hay una estrategia, un método. Honestamente, desearía que alguien me lo hubiera dicho al comienzo de mi camino de manifestación. Hoy vamos a hablar sobre el poder del 2% y cómo se ve concretamente la manifestación compuesta. Para hacer esto, es muy importante que entendamos cómo se generan nuestros resultados. Lo que la mayoría de las personas hace es actuar y tratar de cambiar sus resultados. Actuar y tratar de cambiar sus resultados. Pero a la gente le falta esta pieza muy importante que lo cambia todo. Y eso es, en primer lugar, reprogramar su sistema de creencias. Reprogramar su sistema de creencias. Esto sucede aunque la gente se da cuenta de ello o no. Y si eres inconsciente de tu sistema de creencias, entonces esto puede distorsionar todas tus manifestaciones en un ciclo que puede ser realmente dañino para ti. Usemos un ejemplo sencillo. Quiero enseñarte esto poniendo como ejemplo el esquiar por primera vez. Ya seas esquiador o no, imagina que irás a esquiar por primera vez. Te diriges a la montaña y en el camino recibes una llamada de un amigo que te dice, ¿qué haces? Dices, ¿qué crees? Estoy emocionado. Voy a esquiar por primera vez. Y tu amigo dice, oh, no. Yo intenté esquiar, pero es muy, muy difícil. Me lastimé mucho. Ten cuidado. Y al escuchar esa respuesta, si no eres consciente, tu sistema de creencias empieza a decir, oh, no, esquiar es difícil. Tal vez no sea bueno en eso, requerirá mucho trabajo. Así que empiezas a subir la montaña e intentas esquiar. Te caes, como todos lo hacen cuando comienzan a aprender. Te caes. Y luego tu sistema de creencias dice, oh, es demasiado difícil, no soy bueno en esto. Así que tus creencias cambian, afectan la acción que tomas y tus resultados descienden. Y de repente, empiezas a ir en esta espiral descendente, a bajar en espiral con tus manifestaciones, ¿sí? Ahora quiero que imagines el otro escenario. Si empezaras de manera diferente, digamos que te estás diciendo a ti mismo, ¿sabes qué? Voy a elegir creer que esquiar es fácil. Voy a elegir creer que, de hecho, voy a ser muy, muy, muy buena esquiando. Voy a elegir creer que voy a aprender rápido. Y sigues con esa mentalidad y ese sistema de creencias, y empiezas a actuar, y te caes. Pero dices, está bien, todos se caen al principio, voy a levantarme, quiero intentarlo de nuevo, sé que algún día seré buena en esto. Y tus resultados empiezan a cambiar. En este caso, lo que sucede es que de repente tus manifestaciones comienzan a escalar. Tus resultados comienzan a escalar. Tu sistema de creencias se fortalece cada vez más, y desde ahí, comienzas a cambiar tus acciones, y la frecuencia de la acción proviene de otro lugar. Y desde ese lugar, tus resultados empiezan a cambiar. Lo que les sucede a muchas personas es que no conocen esta fórmula. No conocen la fórmula definitiva para la manifestación exitosa. Y por eso están en un descenso constante con sus manifestaciones. Incluso si están tomando acciones, incluso si se esfuerzan mucho, terminan descendiendo. Aquí hay un punto de decisión. ¿Serás alguien que escala o serás alguien que desciende en su vida? La elección es simple. Decido trabajar en mi sistema de creencias y permitiré que eso afecte positivamente mis acciones y que afecte positivamente mis resultados. Y como obtengo buenos resultados, mi creencia se fortalece. Y entonces mis acciones son más eficientes y empiezo a obtener mejores resultados y todo sigue escalando. Ahora vamos a hablar un poco sobre el interés compuesto. Si tienes mil dólares y los depositas en el banco, ganarás un 2% de interés. Ahora, si mantienes el interés en el banco, si no lo retiras y lo dejas ahí, no obtendrás mil dólares cada mes, pero eso va a comenzar a crecer y acumularse. Lo mismo sucede con tu sistema de creencias. Lo mismo sucede con tu sistema de creencias. Si estás trabajando en tu sistema de creencias y tomas la decisión de ser solo un 2% mejor en tu sistema de creencias, 2% más fuerte cuando se trata de tu realidad interna, podemos tener este efecto acumulativo con nuestra realidad interna. Esta aceleración del 2% en tu sistema de creencias acelera el 2% de tu mejor acción, lo que acelera un 2% más de resultados. Y luego, a medida que esto escala, empiezas a notar, ¡guau, mira! Mis resultados en realidad se están acumulando. Y esto comenzó con el 2% inicial en tu sistema de creencias. Pero muchas personas lo estropean cuando comienzan a probar algo nuevo. Dicen, por ejemplo, voy a correr un maratón y nunca antes habían corrido un maratón. Así que empiezan a ir al gimnasio e intentan correr durante hora y media todos los días. Pero todos sabemos que si no eres corredor e intentas correr una hora y media en el gimnasio, de la nada, a la mañana siguiente estarás adolorido y ya no querrás entrenar. Comenzarás a descender. En contraste con alguien que dice, tengo el objetivo de correr un maratón. Elijo creer que lo haré. Elijo creer que será divertido y fácil. Elijo creer que seré bueno en esto. Y realizaré un 2%, solo un 2% más de acción de lo que hice ayer. Entonces, ¿qué hace? Va al gimnasio y tal vez camine 20 minutos. Tal vez corra por solo dos minutos o tal vez cinco minutos. No corre durante una hora y media. Ni siquiera lo intenta. Y así, al día siguiente tiene su resultado y se siente bien. Y dice, iré hoy también. Y si corrí cinco minutos ayer, hoy voy a correr siete. Dos por ciento, dos por ciento, dos por ciento. Y de repente, todo comienza a escalar y acumularse masivamente. Hasta que te das la vuelta y miras tu vida y ves el resultado que has manifestado y recuerdas, wow, esto se debe literalmente al poder del dos por ciento. Ese es el efecto del interés compuesto que ha ocurrido en tu realidad interna de adentro hacia afuera. Soy una persona extrema con mis manifestaciones. Tengo grandes sueños y grandes metas. Pero antes de entender esto, realizaba tantas acciones y me agotaba tanto que después no podía alinearme con mi manifestación. Hasta que lo entendí. Ahora, en el trabajo interno de esta lección, quiero que comiences con una reflexión. Y quiero que seas crudo y honesto contigo mismo y te preguntes, por lo general, ¿has estado escalando o has estado descendiendo? Y no debes hacer esto con juicio. Debes hacerlo con conciencia y curiosidad. Y desde esa curiosa autoreflexión podrás cambiar esto. En el segundo trabajo interno, la segunda tarea interna, quiero que te preguntes, ¿quién quieres ser ahora? ¿Quieres ser alguien que escala con sus manifestaciones o serás alguien que desciende? Esto comienza con una lección consciente. Esta es una invitación para hacer tu elección. Bueno, en la tercera tarea, te vas a preguntar, ¿cuál es mi compromiso diario del dos por ciento, tanto para mi sistema de creencias como para mi acción? Asegúrate de que esto esté en sintonía con el área de tu vida en la que te estás enfocando. ¿Cuál es el dos por ciento en el que te vas a acondicionar a creer día a día? Y, ¿qué acción puedes tomar en tu vida en alineación con ese punto de enfoque específico? Esa área de enfoque en tu vida, estoy emocionada de que profundices en esto. Continuaremos retirando capas en la siguiente lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!